¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash of Clans. Hoy os voy a enseñar una cosa de la que... Y mira que llevo tiempo aquí pero no me había dado cuenta. En Cristal 3 y en Oro 1 se farmea unos niveles sencillamente espectaculares. Se las mirad, por favor. Ahora de todas formas buscaremos, pero no es normal. En el historial, las aldeas que te salen además, como veis, todo 100%. Aldeas súper sencillas de arrasar, todo 100%. Un 87. En todo el historial, una que no es un 100%. Es súper sencillo farmear para que veáis antes de buscar. Siempre tengo dos rotaciones. Esto es un pequeño tip, truquillo para el que no lo sepa. Podéis darle dos veces a entrenar a otros ejércitos de forma que atacáis, volvéis y tenéis otro ejército listo. Y si tenéis el héroe durmiendo como yo y no lo vais a utilizar, pues os viene que ni pintado. Ya estáis viendo, botines interesantes. ¿Los hay mejores? Por supuesto. Por eso yo simplemente los paso. Pero este, una cosa de 800.000 de elixir. Mire, pero si tienes el almacenero ya. Pero es para enseñaros la facilidad con la que se puede farmear en estas ligas. Porque es que no es ni medio normal. De hecho yo acabo de poner el Rey Bárbaro. Que no me da cuenta y lo he puesto antes de grabar. Porque he estado haciendo, completando los juegos del clan. Y en cuanto he terminado, al menos en el inicio, he decidido poner el Rey Bárbaro ya antes de que se me ha gastado el oscuro. Pero ya habéis lo acabo de poner. Que creo que me ha costado 32.500 a nivel 10. El máximo se puede downhole 8. Y ya tengo otros 6.800 de elixir oscuro. O sea, no es ni medio normal la facilidad con la que se arrasan las aldeas y con la que se farmea. Que al fin y al cabo es lo que buscamos en estas cuentas para poder mejorarla rápidamente. Ya lo habéis visto. Ataque bastante sencillo. No va a ser un 100% por lo que estoy viendo. Pero poco le va a faltar. Es que la pena son las bombas gigantes para los magos. La torre de arqueras si se la llevan, pero ahora con los terras no van a poder. Pero de todas formas el botín nos lo vamos a llevar entero y lo vamos a disfrutar. Pero ya veis que yo es que ahí no puedo ni siquiera almacenar más elixir. Lo que también os quería decir. Cuidado con estas cosas. Choza de constructor. Choza de constructor. Ahí, veis, yo solo llevo 3 arqueras. Chozas porque la esquina por la que entro me gusta romperla con los magos que tiro al principio. Esta vez no ha sido posible, pero ya veis que es muy sencillo. Os digo cuidado con las chozas porque muchas veces nos quedamos a un 1% por esa choza que estaba en la esquina que no he visto cuando te has puesto el Dakar. O porque te quedas a un 50% por no haber roto una choza que estaba allí muerta del asco en una esquina. Vale, vamos a buscar otra vez. Dos ataques y os enseño cuánto me cuesta el ejército. Y repasamos un poco, aunque lo vamos a repasar ahora según encuentre una aldea. Ya no está mal, pero buscamos algo más interesante. Además en cristal 3 y oro 1 que no hay ni siquiera nube. Ya veis, tengo un Town Hall 8, es que ni siquiera es Town Hall 9. Aldea abandonada. Es un Town Hall 9, por tanto no le vamos a hacer 3 estrellas. Lo que siempre intento es hacer como una barrera de pecas con los 3 pecas que uso y los magos muy extendidos que limpian la mayor zona posible por detrás. Y luego ya Valkirias. Vamos a meter aquí la rabia que entren, rompan las dos. Vale, otra rabia por aquí. A ver dónde se van a parar. Para ver dónde va a ser necesario curarlas. Que va a ser aquí. No, porque la torre bombardera, como os decía el otro día que hace muchos años, está atacando la cosa. Vamos a curarla ahí por la torre de magos. Pero está saliendo en el momento de robarle. Ya le hemos robado prácticamente todo. Que lo que os iba diciendo, yo tengo un Town Hall 8. Que ya solo me quedan por mejorar muros y tropas oscuras. Delisir oscuro me refiero y poco más. Pero es que no es necesario tener Town Hall 9 siquiera. Y incluso con Town Hall 7 si atacas y no faileas puedes estar perfectamente en cristal. ¿Qué más cabe destacar? Por debajo de Town Hall 7 ya sí que diría que no es buena liga para estar. Porque las tropas no son aptas para estar atacando estas aldeas. Bueno, tú te encuentras esta aldeas abandonada y hay que tener en cuenta cañones, torre de arqueras, mortero, torre de magos, incluso teslas de nivel 9. Lo único que no tiene son las ballistas porque están descargadas. Pero tropas de un Town Hall 6, vamos a terminarlo ya. Tropas de un Town Hall 6 no podrían siquiera hacer un 50%. Esto es lo que os digo, le dais dos veces, dos colas, de forma que podéis atacar dos veces seguidas. Eso sí, si ponéis las dos colas, utilizad todas las tropas en ataque porque si no se os solapan los ejércitos y al final se descompensan y no es bueno. Aquí tengo más elixir todavía. Vamos a poner ya, por ejemplo, los dos almacenes a mejorar, dos dígitas. ¿Qué más tengo mejorando? Trampa con Mueve. Va, vamos a potenciar los constructores. Total, para poco más no sirve. Esto que ni lo uso. No me gusta. Esto es una cosa que ha metido Supercell, que es que no me gusta nada jugar a esto. Pero bueno, nos sirve para coger experiencia y también algunas gemas de lo que serían los logros de por aquí abajo. De todo, de campeón de constructores y tal. De lo de la base de constructores. Pero bueno, lo que os decía. Historial, ya lo veis. No hay fail. Es que es imposible hacer fail. O sea, el ejército es súper sencillo de utilizar, como estáis viendo. Además es muy barato. Si os dais cuenta, no bajamos en ningún ataque de unos 250.000 delixir. Y solo nos cuesta el ejército 121.000. Y de oscuro son 570. O sea, no es ninguna barbaridad. Se puede perfectamente farmear para poder mejorar los héroes, como veis que yo estoy haciendo aquí. Lo que sí, lo único. Lo del Town Hall 7 mínimo. Porque es Liga Cristal y con Town Hall 6 de verdad que no... No vais a poder y en caso de que lleguéis a estar, vais a durar muy muy poco y os vais a quemar porque todo el mundo a que os ataque os va a arrasar. Así que eso es lo que os quería contar. Esta pequeña cosa que hemos descubierto en Liga Cristal, Oro 1, para farmear tranquilamente porque además es muy complicado bajar de copas. Yo, vamos a ver cuántos ataques tengo en esta cuenta. Tengo 62 ataques en esta temporada, tampoco es una barbaridad. Así que perfectamente se puede estar sin necesidad de estar todo el tiempo jugando. Entiendo que tenéis otras cuentas, otras cosas que hacer. Y no se puede estar jugando todo el día como puede ser en Titán o tal. Aquí podéis estar tranquilamente, farmeáis y mejoráis la aldea poco a poco hasta que lleguéis al máximo. Así que espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.